ya estamos en la nieve en sistema central ya por fin ha caído una buena nevada y unos 20 30 centímetros depende de la zona fuera de pista y por fuera pues bueno no hay demasiada todavía obviamente no había ninguna base pero bueno por aquí por valdesky yo creo que se va a poder foquear así que va a ser una buena forma de estrenar la temporada de forma segura y tranquila por aquí vamos a ver hasta dónde llegamos y bueno va a ser un poco experimento porque voy a probar el gimbal voy a intentar hacer directo en youtube mientras subo bueno en fin voy a subir tranquilamente vamos a cambiarnos y a ver qué sale de todo esto uy hay gente online se escucha algo bloquea vamos a empezar a subir 50 personas online y esto que es está fresquito la cosa habrá powder arriba o el viento se lo habrá llevado no confío mucho en que haya powder suelto más bien costra a lo mejor hay alguna zona donde se puede bajar algo en principio me dejan subir hasta arriba de hecho mira hay visibilidad igual ahora mejor no como me veis como se ve valdesky uuuh que imagen me voy a tener que poner las gafas el problema que tengo con las gafas es que son polarizadas estas que tengo aquí y entonces no veo la pantalla me caminas tú me escuchando grande esquiando en madrid hombre la estación está cerrada si está abierta la cafetería hoy como veis está abierto para la gente para que venga a pisar nieve a estar por aquí la estación de momento está cerrada se oye bien pues me sorprende porque la verdad que están aquí los cañones funcionando a todo trapo ahí está uno ahí está el otro del noruego que creo que voy a esquivar precisamente yendo por el camino que va hacia el noruego porque no me quiero mojar abrirán la semana que viene probablemente vendrán sí y aún así previsión la semana que viene un poco de nieve bueno mirad la cantidad de nieve que hay abriendo huella en valdesky así que no se lo esperaba nadie voy a subir en teoría hasta el final de la pradera hasta las cafeterías y luego ya veré no sé cómo está la nieve para arriba no tengo mucha prisa tampoco tengo ansias ahí de coger poder la verdad que venía a pisar nieve y a probar cacharritos a probar el estabilizador este a probar el directo oye 80 personas online a ver qué va a ser esto tenemos más gente online haciendo aquí un poco de foqueo que en un cota cero que nos curramos el contenido a tope y la gente de valdesky currando a tope preparando la estación vamos tiene que poner todo a punto a ver que sigo leyendo por cierto eso leo muchas gracias por hacerte miembro del canal la verdad que se agradece un montón vamos a pasar por debajo de este cañón antes de que nos lo enciendan y nos duchen buen día valdemartín 1 y 2 las pistas de valdemartín quinta avenida que parece que no tiene mucha nieve o sexta nunca sé cómo se llama esa pista y pues bola 1 o bola 2 el tubo estadio 130 personas online pero que es esto vamos a tener que rodear otro cañón que no me quiero mojar ya la cosa se empieza a poner delicada de inclinación como lo veis detrás de la valla bueno aquí hay acumulado nieve mirad las ensayadas tremenda que hay todo eso es nieve todo eso se acumula aquí detrás y luego para la pista aún así la nieve bueno para que está un poquito costra igual no va a ser más fácil de bajarla la nieve costra es nieve que está con una superficie por encima un poco dura y luego por debajo se hunde entonces mira fíjate vale ves como hay una capa y si haces un poco fuerte se ve que hay una capa por debajo vale fíjate esto es la nieve costra hay aquí literalmente una costra que si la cortas te la puedes quedar en la mano esto es la nieve costra te da una idea de que parece que está por encima dura y se puede esquiar bien sobre esto pero esto de repente cede se hunde y es una nieve complicada de esquiar porque a veces te hundes a veces no es irregular tienes que ir muy atento y también si tienes unos esquís muy blandos a veces van por encima de la costra y no la rompen un esquí más duro para la nieve costra normalmente va bien porque puedes romper la costra de una forma uniforme el problema de toda esta nieve de la nieve costra siempre es que no es uniforme que de repente en un giro te hundes y al siguiente vas por encima de la costra y te aceleras te descontrolas y al siguiente giro te vuelves a hundir y es complicada de esquiar por eso esa nieve no la pista en las máquinas sí claro claro esta nieve en las pistas esta nieve se pisa y no hay problema problemas que no están las pistas pisadas hoy todavía esto es un problema de nieve fuera pista esto en una pista no te vas a encontrar nunca claro estamos en la parte más dura me da todo lo que llevo subida es que sopla muchísimo viento no sé si he llegado hasta arriba creo que no merece la pena bueno me puedo cubrir con la caseta al llegar arriba qué decís llegamos hasta arriba o no necesito un poco de ánimos qué bonito estamos llegando vamos después la batería del gimbal sigue la misión o no sigue el streaming bueno el gimbal ha muerto pero seguimos online no sé cuánto durará así que vamos a intentar bajar rápido con este viento va a ser un poco jodido pero bueno vamos a intentarlo yo esto lo hacía tal que así a la mitad metes un poco aquí empiezas a pegarla y haces así olé me ha salido perfecta una a ver si hay suerte con la segunda vamos a hacer lo típico de los de travesía que es abrir aquí y para adentro vale no será lo más estético pero es lo más práctico vamos allá vamos 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 Parada técnica, se ve, se oye. A polvo. Mirad que sonrisa, increíble que hayamos tenido estas condiciones para bajar dos dólares el directo que llevamos, que pasada, ha merecido la pena esto, a intentar evitar la nieve de los cañones que están por ahí funcionando, ya los veis. Último tramito hasta la cafetería. Música 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 Bueno pues ya ha acabado el día de esquí, cebal de esquí, veis que ahora está un poco cubierto, pero bueno, siguen con los cañones a tope, esto tiene pinta de que va a abrir en nada, probablemente cuando suba este vídeo igual ya está abierto, ha sido una experiencia super guay, dos horas y media de directo, que pensé que, bueno, no sabía lo que iba a pasar, el gimbal este se llama Hohem MT2, la verdad es que es una pasada, para el móvil funciona muy bien, una experiencia rara subir en directo con vosotros, con el chat, con la gente incluso animándome, porque la verdad que era un poco cansado, sobre todo el brazo, estar aguantando el gimbal todo el rato y seguir subiendo, pero bueno, la bajada ha sido buenísima, la nieve estaba increíble, no me la imaginaba tan bien de la que subías, cuando bajaba fue todo, vamos, me paré porque llevaba ahí el streaming y no quería que durase tan poco la bajada, porque fue increíble, un día de esquí inesperado, pero fantástico, espero que os haya gustado, recordad suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.